Por fin, vinimos a Mérida y ahora vamos a instalarnos en un hotel. Nos dijeron que estará en un edificio viejo, muy bonito, así que vamos a buscarlo. Y nada, aquí pasaremos solamente una noche porque mañana a las 7 tenemos a las 6 y a las 8 ya tenemos que salir otra vez y iremos a otros hogares. Y así se ve el hogar de hotel del hotel, así que está muy bonito, me gustó mucho el estilo en que se ve, está muy bonito y ya está recibiendo las claves para entrar. Ya recibimos el número y también el profile, que es lo más importante, claro. Y vamos a subir al segundo piso, así se ve. Miren qué lindo, eso me está gustando mucho. Y ya vamos a entrar a la habitación. Y bueno, así se ve el número. La verdad es que me quedé sorprendida porque tenemos dos camas grandotes, o sea, literalmente. Claro que una mesa con el teléfono para llamar, no sé qué es para llamar, pero bueno. Acá tenemos una ventiladora, un aire acondicionado. Gracias. Muy raro es que tenemos otras puertas. Están directas. Ay, ok, ok. Este es el baño. Y veremos que está... Por la segunda habitación. La segunda puerta, uno se abre. Ah, ok. Este es un armario. Ok, ok, ok. Es un armario, bien, entiendo. Me encanta mucho el estilo del hotel. Y también acá hay otro espejo donde estoy yo, que es más grande. Y nada, estoy súper emocionada, impresionada con este hotel de días. Me encanta. Ya nos caminamos y ahora iremos a pasar por Mérida. Aquí estaremos, como les dije, hasta mañana. Entonces no tenemos mucho tiempo, solamente una tarde. Y iremos hasta allá, a la plaza central. Y luego ya empezaremos a dónde ir. Pero capaz que nos vamos a un restaurante. Porque ya pregunté. Me dijeron que hay un restaurante bueno en la esquina, básicamente. Bueno, acá hay mucha vida. Hay muchas personas así, descansando, tomando algo, disfrutando. Y como nos contaron, hoy a las 8 de la tarde, acá habrá un show como este juego que hoy les enseñé. El juego de los machos o mayas. No sé cómo se hizo la verdad en el funeral, pero sí. Y para todos los que quieren ver, pueden vivir, sentarse y ver el show. Bueno, acá también hay estas letras, pero esta vez ya dice Mérida. Y acá tenemos la bandera mexicana y integral que os llamas, si no estoy segura. Muy buena la música, muy relajante. Ay, tipo, llegas aquí, te sientas y, tipo, relax, ¿no? Con esta música. Esta es la casa más vieja de Mérida. Es la casa de... ¿Qué? No me acuerdo. Mérida. Ya se ha terminado nuestra excursión. Bueno, duró como 10 minutos, creo. Vimos la plaza principal, también nos enseñaron dónde estar la farmacia, las dienas, qué sé yo. Y ahora vamos a ver, tenemos ni puta idea de dónde salir. O sea, ¿a dónde ir? ¿A dónde? Miren qué encontramos. Vamos a ir en una carreta. Miren, ¿a dónde? Qué chingura, ¿eh? Y también compramos un sombrero para mi abuela. Miren lo rápido que se está aquí. Son apenas las... Ay, yo creo que las 6 y 25. O sea, está todo oscuro, también. Pero hay muchísimos turistas. Este es el teatro más viejo y más grande de toda la ciudad. Estamos en la avenida 3. Y ahí ya pasamos las espaldas gemelas. Estamos en la excursión y llegamos al restaurante a cenar. Se llama Chaya Maya y ahora está muy lindo y es muy padre. Nos aconsejaron ir aquí. Miren, hay muchas personas. Y ahora vamos a ver el minuto y también pedir algo. La salsa es también que comimos en el almuerzo. Y eso es aquí. Nos trajeron la primera bebida que también nos aconsejaron. Se llama Chaya. Nos dimos ni ver qué es cuando se toma, que es amarillo o algo. Pero mi mamá la va a probar porque es todo, gracias. Y acá tengo un poquito de naranja. Y estoy observando las mismas palabras que no entiendo mucho. Que es muy picosa. O sea, sí, leo, entiendo más o menos. Pero hay muchas palabras que no conozco. O no sé, me entiendo mucho. Y Masha está probando la bebida y tiene que ser mejor que te vayas. Cuéntanos tu experiencia, qué te pareció, qué te gustó, cita mía, qué te sabías. Crabajo. ¿A puede que tú eres un cactus? ¿Cactú? ¿Cactú? Si no me gustó este año, era el sin alcohol, ¿verdad? Porque Masha empezó a decir que te gustó. ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Bueno, ya hicimos el finito, pedimos todo lo que nos costó uno de los camareros, uno de los trabajadores. Entonces espero que sea súper rico porque está hambrienta y Masha también mirenla. Se sigue comiendo hace mucho tiempo. Me prefiero la comida. Miren, este es mi plato. Se llama cochinita. Es lo que me contestaron. Y este es el plato de mi mamá. No sé cómo se llama. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Pop corn? ¿Qué es lo que se llama? Ah, sí. Sí, exacto. Me acudé para. Y este se llama foch chú. Ok. Este es el plato de mi mamá. Y este es el plato de mí. Y también esto es el plato de mi mamá. Y también unaImana suerteza. Es T من herida de Tomul lali Suhéroso en famí. Sí, muy herida. ¡Gracias!